...en marcha hasta que lo hayas hecho, ¿vale? Así que lo vuelvo a parar. Bueno, 5 de mayo, son las 13 y cuarto y he pillado a los alumnos bajando las escaleras, jugándosela. Se la iban a pelar, pero nos hemos quedado en clase al final, sin ningún tipo de esfuerzo, han vuelto a subir y han vuelto a encender los ordenadores porque no querían irse, ellos querían quedarse a practicar, practicar y practicar, ¿sí? Tenéis aquí Slack. Os vuelvo a repetir, hay muchas prácticas hechas. Una de ellas, por ejemplo, dice esto. Echéis un vistazo. Os dice que es la idea principal hacer una combinación de cartas y sobres solo para mayores de edad, hombres. Y luego lo firmáis digitalmente. Bien, vamos a empezar a leer el ejercicio. Todos los ejercicios que tengo, que los veis aquí, de cartas, tengo exactamente hechos cuatro. De sobres tengo hechos, ¿cuánto? He hecho una cosa que se va a subir hoy, que se llama directorio, lo estáis viendo, se llama directorio, ¿sí? Y otra cosa se llaman etiquetas. ¿Veis? Luego esto ya se nos amontona la faena. Bueno, entonces mirad los vídeos por la cuenta que os trae hoy porque necesitáis echarles un vistazo, ¿vale? Son cortos, algunos largos, pero voy a hacer algo que he hecho ya aquí. Y como ya tengo el ejercicio cuatro, lo primero que tenéis que hacer siempre, ¿qué es? Mirad el ejercicio que toque. Si yo ya tengo hecho aquí un ejercicio cinco y aquí un seis, pues voy a hacer otro. Y a este le voy a llamar ejercicio siete. Y voy a hacer un ejercicio donde va a ser, voy a hacer una combinación hombres que sean mayores de edad. ¿Vale? Y vamos a hacer más cosas. Y prestandome atención, ya tengo la carpeta creada. Si ya tengo la carpeta creada y necesito la carta, la carta en principio para este ejercicio es la misma. Bueno, la pego. Ya tengo la carta ahí. Siguiente paso. Ya me he organizado. Sé dónde están las bases de datos. Sí, las tengo aquí. O son estas, ¿vale? O son estas o son estas. Como estas tres de aquí son las que están en el grupo A y B, vamos a utilizar estas. Podéis utilizar las que os dé la gana. Si no os digo nada. No son las mismas, ¿no? Son las mismas con tres aplicaciones diferentes hechas. Eso hay un vídeo explicando cómo se crea. Vamos a hacer este pequeño ejercicio para hombres. Empiezo con el ejercicio. Paso uno. Abro la carta. Por favor, ir mirando e ir visualizando. Porque yo no lo veo nada difícil. ¿Vale? Si aparecen estas líneas, ¿a qué se deben? A que están los límites de texto. Lo voy a quitar porque ahora nos molesta. A lo mejor luego lo necesitamos. ¿Dónde era? Avanzado. Quitamos aquí y ok. ¿Vale? ¿Hasta ahí? Sí, sí. Vale. Empiezo. Quiero combinar y quiero que sean, ¿qué? Cartas. Voy a escoger la base de datos. Me voy donde esté la base de datos. Lo tengo en documentos. Mailing. Bases de datos. En mi carpeta está aquí. Y escojo. Me da igual cuál de los tres porque yo sé que las tres tienen lo mismo. Ahí lo tengo. Se llama Student. Ok. ¿Cómo sé que todo va bien? Porque los comandos que hay en la parte superior se habilitan. Si despliego este en particular, Insert Merge Field, aparece esto. Lo estoy haciendo bien. Bien. Me voy a... ¿Quién es el que envía? Envía es el... En este caso es el colegio. La fecha. ¿Vale? Tenemos el 5 de... 5 del 2021. ¿Quién es el destinatario? Todos los alumnos a los que hay que informarles de sus notas. Hasta aquí no deberías tener ningún problema. ¿Qué voy a insertar? El nombre. La dirección. El código postal. Lo que sea. Pero como no tengo mucha chicha donde escoger, lo que voy a hacer es seleccionar esto que tengo y me quedo con lo demás. Voy abajo. Aquí me piden que inserte la primera nota, ¿verdad? Y la segunda nota. Y como me piden la media, voy a insertar una fórmula. Control F9, un igual. Como no quiero ponerme a insertar, puedo copiar. Más la segunda nota, copio, pego, envuelvo todo porque sabéis que necesitáis los paréntesis. Esto son las operaciones básicas y decís, hasta ahí lo controlo. Y le doy a combinar y me sale la media. Hasta ahí todo va funcionando bien. Pero ahora resulta que si echáis un vistazo, ¿cuántos usuarios hay? ¿Cuántos registros hay? Y aquí, si vais mirando, aparecen chicos y chicas. ¿Lo estáis viendo? Yo no quiero enviar correos o enviar cartas o hacer sobres para las chicas, sino solo para los chicos porque se les va a hacer una oferta especial. Yo qué sé. Esto en el caso son notas, pero podría ser ropa o algún producto exclusivo para hombres. Pero aquí son notas. Pero las notas solo las vais a enviar primero a quién, a los chicos, por el motivo que sea. Quiero que miréis que esto cambia. Bien, entonces, hasta ahí aparecen 22. Cuando hay que poner una condición, y es lo que vale pasta, y es lo que se os pide, nos vamos a ir a Recipient List. Veréis en esta ventana que es el Istato Cristo. Aquí, ¿lo veis? ¿Veis que hay una columna que dice Sexo? Primero, ¿qué columna de la base de datos me permite diferenciar entre Chico y Chica Sexo? ¿Quién es Chico? Los M. ¿Quiénes son Chica? Los F. Si queréis que la combinación solo la haga con los M, desplegáis, decís M, y ¿cuántos M hay? Los que estáis viendo. Basta que digáis esto y le doy OK para que mirad cuántos aparecen. Y si empiezo a moverme a derecha e izquierda, ¿ya solo salen? Chicos, esto lo podéis hacer no solamente con el sexo, sino podéis hacerlo con la población. Hazme un listado, hazme un correo, envíame cartas solo a los de San Vicente. Y si hay 800, te lista a los 40 o 50 clientes solo de San Vicente. Por eso os digo que es súper potente. ¿Veis? Ya tengo aquí. ¿Cuántos saldrían? 8. Pero además me dicen que sean, ¿qué preferís? Que sean mayores de edad, ¿qué nos decían? O menores de edad, seniors, ¿no? Seniors son mayores de edad. Me vuelvo a ir aquí. Amplio la ventana para ver la base de datos lo mejor posible. ¿Me podrías decir qué columna de la base de datos me permite diferenciar por edades quién es o no mayor de edad? ¿Veis que es age? Aquí, ¿qué tenéis? 17, 51, 20. ¿Cuáles busco? Los mayores de edad. Son todos menos un par de ellos. ¿Lo veis o no? Bien. Entonces, cuando hay que decir mayor... ¿Cuándo una persona es mayor de edad? Cuando es mayor o igual de 18, ¿sí o no? ¿Estáis conmigo? ¿Mayor que 18 sería mayor de edad? No, porque si es mayor que 18, solo cogerían los de 19 en adelante. ¿No lo habéis entendido o sí? Sí. Bien. Cuando os ponen una condición compleja como... No, no. Solo los que la edad sea mayor que... Le dais a edad y le dais a la opción avanzada. Miráis, ya tengo una condición. ¿Qué condición? Que el sexo sea igual a qué? A hombres. Pero mira, podemos decir que la edad sea mayor o igual. Greater than or equal. Mayor o igual que qué? Tengo dos condiciones. Que sean hombres, pero mayores de edad. Hombres y mayores de edad. Y mayores de edad. Ok. Miradlos. Se acaban de filtrar. Ya no hay 8. Vamos a darle ok. ¿Cuántos hay? Luego, en este ejercicio es lo mismo que ya habéis hecho, pero ¿en qué ha cambiado? Que os habéis ido a editar las condiciones y podéis hacer un listado de todos los productos porque vais a hacer este ejercicio, porque os voy a inflar la semana que viene. Tenéis mogollones. Dame un listado de todos los sofás que tenemos. Dame... Sofás. Hostia, porque habrá una columna del tipo de mueble que es. Sofás, camilla, cama, lo que sea. ¿Qué queréis? ¿Poneros a buscar entre los 5.000 productos? Jefe, espera un momento, que yo la semana que viene se lo... No, le ponéis sofás. ¡Pah! Y os va a listar los 80, 100 o 120 sofás. Ahí lo tenéis. ¿Cuántos tengo? 8. Ya tengo el ejercicio casi terminado. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? Así que, todo hecho, todo terminado. Esto que tengo delante con los códigos de campo, ¿cómo se llama? Documento principal o documento combinado. File, save, file... Ahora el rollo, chavales. Ahora viene el rollaco. ¿Qué hay que hacer? Que os duele el alma hacer esto. Y hagáis aquí y decís... ¿Qué le tengo que poner? ¿No? ¿Cómo es? Main, document. ¿Y qué es esto? Son hombres más ordenados. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por edad? ¿Y qué más? Por edad y sexo. ¿Sí o no? Pero como ya sabemos que son hombres, pues los tenemos ordenados. ¿Y qué tipo son, como habéis dicho? Y lo ponéis. Indicaros siempre que estáis filtrando. Porque dentro de una semana no sabéis qué tiene ese fichero. Vais a tener que abrirlo y buscarlo. ¿Qué es? Hombres ordenados por qué? Y mayores de edad. Grabo. Ya lo tengo. Y ahora, ¿qué hay que hacer siempre? El rollo de siempre. Los combino. ¿Cuántos tienen que salir? Dos, cuatro y seis. Que solo hay seis chicos. Y además uno está repetido, que soy yo. ¿Sí? Vale. ¿Y esto cómo se guarda? El mismo nombre. Pero le cambiamos qué. ¿Estos son? ¿Qué son? Cartas, ejercicio siete. Y cambio la extensión para que se vea. Hago un clic porque soy muy perro escribiendo. Y pongo aquí una C. Ejercicio terminado. ¿Pero se ha terminado del todo? No. ¿Por qué esto habría que imprimirlo dónde? Aquí. Pero como no queremos gastar tinta, ni papel, ni así. Nos lo permiten las monjitas. ¿Qué hacemos? ¿Imprimimos cómo? Le doy a imprimir. Y imprimo en PDF. Le doy a imprimir. Como sabéis, la impresión en PDF me va a preguntar un... Me va a dar una ruta. Me va a decir dónde queréis, ¿vale? Yo busco el siguiente ejercicio, que era el siete. Le pongo aquí un asterisco para que me lo liste todo, porque soy muy perraco y no quiero poner, no quiero escribir. Le quito la extensión y todo esto que hago solo es por no escribir, ¿eh? Y ahora, ¿dónde se ha guardado el PDF? ¿En qué carpeta? ¿En la carpeta de qué ejercicio? Siete. ¿Cómo se llama? Así. ¿Y qué tenemos que hacer a continuación? Firmarlo digitalmente. Abro herramientas, certificados, cojo la primera página. ¿De un total de cuántas? De seis. Firmo digitalmente. Abro la ventanita de la primera página para que lo pueda ver. Mi maravilloso profesor, al que amo con locura. Y yo le añado una S para indicar que, ¿qué? Está firmado. Lo cierro. Es que si tienes 20 hojas, que te vayas a la 18 por putearme y decirme, no, si yo te lo puse en la 18, pues yo no lo busqué y te puse un cero. Una firma es el documento. Si tienes 80 páginas, no me firmes 80 páginas. He hecho un trabajo de 537 páginas y te la he firmado en todo. Ejercicio terminado. ¿O no? No. ¿Qué quedan? Dos. So. Tres. Ahora habría que hacer los sobres. ¿Qué hora es? Cojo, miráis lo que hago. Cojo esta carpeta. ¿Y qué hago con ella? La copio. Me voy aquí y la pego. Y me voy aquí dentro y nada de esto me sirve, pero al menos la carpeta la tengo. ¿Qué hago ahora para crear sobres? ¿Cómo empezamos? ¿Con un documento? Me voy a mailing. Me voy a escoger. Me voy aquí donde están los datos. Me voy aquí donde están los datos. La escojo. Me voy aquí. Me voy aquí. ¿Y qué hago? Guardar. Guardarlo. Guardarlo. Me voy aquí. Se imprime. Pero antes de imprimir, ¿qué hacéis con esto? Otra vez. Hay que guardarlo. ¿Dónde lo guardo? En el ejercicio, ¿cuál? 7. En vez de ponerle una M, ¿qué le pongo? Una C. Ya lo tengo terminado. ¿Qué hay que hacer siempre con esto? Imprimirlo por defecto en PDF. Pongo esto, ¿vale? Y así no lo copio. ¿Qué os parece? Pero esto en vez de poner aquí esto, le voy a poner que son qué sobres. Y ahora hago un clic en un archivo que se llama parecido. Me voy a etiquetas. Perdón, me voy a envelopes. Me voy aquí y así solamente tengo que poner aquí que es un M. Y guardo. Ya lo tengo. Y finalmente, ¿qué tenemos que hacer? Me voy a envelopes. Sí, aquí lo tenéis. ¿Qué hago con esto? Y tenemos que... Y hemos terminado.